¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalizamos este grupo con Miss Chocó, Katie Lemos Menam. Miss Chocó es abogada especialista en Derecho Administrativo, diplomada en Docencia Administrativa y Pedagogía para la Paz. Tiene 26 años y mide unos 71 centímetros. En esta versión, todas las candidatas del concurso dominan el idioma inglés. Estas seis hermosas le deseamos muchos éxitos en este proceso que tiene el objetivo de seleccionar a la colombiana que representará a nuestro país en la próxima edición de Miss Universo. Que les cuento, será en diciembre en Israel. Nos vemos mañana con el anuncio oficial del tercer grupo de candidatas. Hasta pronto.